A la una de la tarde, 38 minutos, los invito a conocer las denuncias del día en nuestra sección del Ente Ciudadano. Pues iniciemos con las quejas por parte de los habitantes del barrio San Francisco en la ciudad de Bucaramanga, quienes están descontentos por la indisciplina social. Veamos las imágenes de los operativos que ha tenido que hacer en estos últimos días. La policía en compañía del secretario del Interior, José David Cavanzo, para poder controlar las fiestas clandestinas que se presentan en este sector. Al respecto y para hacer un jalón de orejas a la comunidad que no hace caso y siguen cumpliendo con la normatividad en medio del aislamiento obligatorio, habló para el Ente Ciudadano, secretario del Interior, y esta es la recomendación que hace hoy a toda la comunidad en general. Desafortunadamente, muchas personas no entienden la importancia de mantener el aislamiento preventivo obligatorio. Es muy importante quedarnos en casa, acatar las normas que se han dictado por parte de nuestro alcalde Juan Carlos Cárdenas y seguiremos haciendo ese trabajo en equipo por diferentes barrios. Hoy estuvimos además en Juan 23, en La Victoria y en Cabecera también verificando el cumplimiento de los establecimientos comerciales, que la gente no esté en la calle ejerciendo vida social, porque aquí en esta época no estamos para vida social, sino para vida productiva. Por ahora las autoridades anuncian que continuarán realizando distintos operativos, entre ellos la Caravana por la Vida, con el fin de hacer cumplir el decreto. Y nuestra siguiente denuncia, o más bien le llamaríamos petición, nos la envía un Ente Ciudadano desde la ciudad de Bucaramanga a la constructora. Salí beneficiada en estos apartamentos de interés social Villarrenacer. Ella asegura que el apartamento que le están entregando en este momento es más costoso, del cual ella fue beneficiada del apartamento que le habían otorgado en primera instancia. Nosotros estaremos atentos para saber qué le responden a nuestro Ente Ciudadano. Y finalizamos con la siguiente denuncia que nos envían desde el municipio de Piedecuesta, donde están alarmando a toda la comunidad en general, porque desde ya se empiezan a desarrollar operativos de control de movilidad en el centro de este municipio metropolitano. Está a tránsito haciendo retén, está aquí a tránsito haciendo retén, sin cono y sin parar, esto, parando motos sin cono y no tienen nada. Aquí en la carrera sexta con calle 11 están haciendo retén y sin cono. En una calle tan angosta haciendo un retén. Así que ustedes muy atentos allí en Piedecuesta. Recuerden que no hay que dar papaya y hay que cumplir con todos los protocolos de bioseguridad y permanecer en casa. Por ahora los invito para que envíen sus denuncias y sus peticiones a través de nuestra línea WhatsApp 318-827-9006. Importante que graben sus videos de forma horizontal, porque aquí en Lente Ciudadano somos la voz de la comunidad.